Lo que hice yo fue cambiar en el espacio mi línea recta de un metro Y la cambié en forma perpendicular hasta estar a una distancia de una longitud de un metro Respecto a esta primera dimensión, respecto a esta 1D Esta segunda D, u otra 1D, me sirvió para cambiar esta en el espacio hasta acá Y ahora sí lo que tengo, ¿qué es? Aquí lo que he hecho es sumar estas dos dimensiones Sumarlas como dimensiones, ahora tengo dos dimensiones Aquí tengo un espacio de dos dimensiones, o bidimensional Pero cuando me voy a los números de las cantidades La forma en la que puedo medir cuántas unidades de longitud hay en este espacio Que era unidimensional, ayer se ha transformado un espacio de dos dimensiones Lo vimos en la sesión pasada ¿A cuánto corresponde y cuáles serían las unidades? Serían L por L y esto me va a dar L cuadrada Y entonces, si la unidad es el metro por metro, me da metros cuadrados Entonces, un espacio bidimensional tiene una nueva unidad de medición O una nueva cantidad Que es una cantidad derivada Ya lo habíamos visto De L por L surge A Que esto es una cantidad derivada Llamada Área Ok Y aquí puede ser un nuevo espacio Un espacio de dos dimensiones Un espacio bidimensional que vive en otros seres Si puede ser otro universo Otro planeta, otra tierra Sería terra plana Una superficie es un plano Quien vive aquí será un plano Un planero Un terra planero Si vamos Ahora, si este espacio en plano lo desplazamos O lo cambiamos de posición Perpendicular Ahora tendremos ¿Qué sería? Ya lo habíamos visto L Por ¿Quién? Ah, ok, ya No asusten Por L Por L Yo que pensé que no existían los fantasmas Por L sería Dijimos B Que sería entonces Una cantidad Derivada Que se llama volumen Y en estos espacios Unidimensionales Bidimensionales O tridimensionales Existen cosas Existen tal vez seres Aquí sería Sería un terra planero Un ser plano Y acá ¿Qué tendríamos? Un ser cúbico ¿Y así cómo lo llamamos? Uno que es cúbico Tiene Lado Plano Si es cúbico Lo llamaríamos Contador cúbico Son cúbicos Ok Hay una cuarta dimensión Y ya la pusimos ¿Cuál es? ¿De quién? Si este espacio cúbico En un espacio cúbico más grande Se desplaza Si cambia de posición En este espacio En una cuarta dimensión Se encontrará entonces Un espacio distinto En un lugar distinto Y es lo que sucedió Cuando esta pelota ¿Esta pelota cómo es? ¿Esta pelota es adimensional? No ¿No? ¿Esta pelota es ¿Untidimensional? No ¿Esta pelota es tridimensional? ¿Bidimensional no? Es tridimensional Pero puede Podría yo verla Describirla en una dimensión Es más Podría ser un modelo De la pelota en una dimensión Este punto Podría ser la pelota Hace rato hicimos el ejercicio A ver ¿Qué pasó? Oh, desapareció No Quizá Cambió Respecto a este punto De referencia Este punto inicial Pues le pusimos P0 Porque es el punto A partir del cual Empezamos a ver las cosas A medir las cosas ¿Bien? Es El punto de referencia Es el punto A partir del cual Podemos empezar P0 Es nuestro punto De referencia P0 Pero el P0 Puede estar En un espacio De una dimensión O puede ser Estar en un espacio De dos dimensiones O puede estar En un espacio De tres dimensiones O puede estar En un espacio De cuatro dimensiones Solo que aquí Esta cuarta dimensión No la mido Con las unidades De longitud La mido Con las unidades De esa otra cantidad Fundamental Que es L Y la relación No es Una relación De proporción Directa Como es La relación Entre el área Y la longitud Es una relación De proporción Directa Cuando cambia L Cambia A Si aumenta L Aumenta A Si aumento La L De aquí ¿Qué sucede Con la A Con el área? Aumenta La relación Entre la L De longitud Y la T De tiempo Es Proporcional No directa Aquí la estamos ¿Bien? A ver Ok Aquí ¿Qué sigue? Bien Aquí tenemos Un dato De referencia Punto De referencia Es el punto Inicial Y en ese Punto Inicial Puedo tener O una sola Dimensión Ya hemos De A la dimensión Horizontal ¿Cómo que No me le ponemos? Podemos llamarle ¿Saben Cómo se llama? ¿No saben Cómo se llama? Entonces Es la dimensión X ¿O si le ponemos X? ¿No le ponen Así siempre? Y la A la segunda dimensión A la que es Perpendicular A la horizontal A la que es Perpendicular A X ¿Qué nombre le ponemos? Y Pues Y Esta sería La dimensión Y Y la dimensión Perpendicular A Al plano 2D Z Entonces Esta viene para acá Y le ponemos aquí Para que no se confunda Con el 2 Lo ponemos en el Z Ahí está ¿Ya la ven? Es una Z holográfica Entonces Tenemos L X Y podemos Empezar Por definir Si las cosas Cambian En el X Imaginemos que la pelota No es Tridimensional Como aquí la Vemos Sino imaginemos que la pelota Es Uno de esos Ceres que viven En la tierra De una dimensión Unidimensional Ahí está Ahí vive la pelota Y ahí es feliz Ahí vive el punto De feliz Le ponemos carita Feliz Puede Sin embargo En este espacio De una dimensión Puede haber La otra De esas dimensiones Que ya hemos visto Y que nos va A dar información De Si es feliz O no es la pelota Ese punto Que vive En una dimensión Y eso sería La dimensión T La dimensión T Es una dimensión Que aunque no sabemos Qué es Siempre está presente Al menos Desde que hay Una dimensión Entonces cuando Tenemos un espacio De longitud De una dimensión De una dimensión En realidad tenemos Un espacio De dos dimensiones Suena medio loco ¿Verdad? ¿Por qué es un espacio De dos dimensiones? Porque es un espacio En el que vive L De una B L de una B Junto con D Y esa relación Me puede decir Si es feliz La vida O no De el punto Pelota Es feliz Y hace cosas En la vida Y quizá Eso que hace Cosas en la vida Puede ser El hecho De que Cambie de posición Espero que se vayan A levantar De formar La universidad Más ¿Saben qué? No vamos a poder usar Pelotas Más que los otros Quizá Son los que teníamos Antes Y Para las pelotas Pagamos Entonces Con la P No de pelotas Y con la T De pulmón Y voy a usar Entonces Para no dar Mucho Para no cambiar El color De la pelota Es una pelota Que cambió De forma Ahí vive Y puede cambiar De posición Puede cambiar Su lugar En el espacio Unidimensional Pero este Este cambio En el espacio Unidimensional Siempre va a estar Sujeto a T Puede incluso Suceder Que esté En una T Cero Está en el punto P cero Punto P cero Y va a estar En un Tiempo cero Aquí ¿Correcto? ¿Lo ven? Cierren los ojos Abran los ojos ¿Lo ven? Ahora no desapareció Pero hay algo Diferente No cambió L No cambió El punto Respecto a L Pero A pesar de que Cambió T Sigue en el mismo La L La L La puedo definir Entonces dijimos Que es el espacio Entre El punto P Cero Y el punto P Uno Le pusimos Nombre a esta Dimensión X ¿Bien? Entonces yo puedo decir Que L Acabo con la viva L Es igual A X Uno Menos X Cero Este punto Que está aquí Sería X Cero Y este punto Que está aquí Sería X Uno Vamos a poner Entonces L ¿Cuánto mide? La distancia Entre X Uno Y X Cero Ahí está Eso es L Y le llamo También Distancia Entonces digamos Que Distancia Longitud Y diferencia Entre X Uno Y X Cero Es lo mismo Son Si son Mimos Es como decir Que es Este José Pancho Y Paco Es lo mismo ¿No? Ahí está ¿Sí? José No José Es Pepe Francisco Francisco Pancho Y Paco Son los mismos No José José Sería Pepe Y Y de otra manera Le decimos A Pepe Le decimos José Pepe Y Oye tú ¿O no? Bueno Por ejemplo Hay muchos Oye tú Como por ejemplo Oye tú No te duermas ¿Sí? Tenemos Tenemos También T T T T Cero Y aquí ¿Qué seríamos? No Hace un momento La T Uno También estaba aquí Pero cambió Se mueve En T Aunque no quiera Entonces Vamos a poner T Hay un intervalo Que sería T Uno Y T Cero Y a esto Le llamo Periodo El periodo Es el intervalo De la dimensión T Entre dos T Un TC Y un T Uno Es un periodo Y es un concepto Que vamos a usar Más a ver ¿Qué es un periodo? Se puede poner como Delta T Ah Es otra forma Entonces sería Oye tú Sería Francisco Pancho Paco Y oye tú ¿Sí? ¿Cuál es ese? Oye tú Sería Delta X Y Delta T Entonces Hay Cuatro formas En las que yo puedo escribir esto Para un ser Que viva en un espacio En una dimensión Bien ¿Quiénes son? Sería L De una D Entre T Sería T Uno Menos Normalmente no Ok X Uno Menos X Cero Entre O sobre T Uno Menos T Cero O Esto es igual A Distancia Entre Periodo O Delta X Entre Y es lo mismo ¿Eso que no Es el cambio Esto 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 Este intervalo Entre X Cero Y X Uno Entre T Cero Y X Uno Todos estos son cambios Todo esto Todo esto Y puede no cambiar Y puede no cambiar Respecto a la dimensión 1D O L Sin embargo Al menos En este momento Podemos decir Que si está cambiando En En Una De estas tres Cantidades Fundamentales Que se Quiere Aunque no Cambie Respecto a L Está cambiando Respecto a T Ahora Puede suceder Que Cierren los ojos Abran los ojos Y después De una T Se encuentre En una P Diferente En una X Diferente Y entonces El cociente O proporción O relación Entre X Uno Y X Cero Será distinto Digamos Ahora pongamos Números El X Cero Es cero Bien El X Siguiente No 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 Viste la La cinta Ponla en un metro Y ven aquí Échame la cinta Y no pides la mano Porque con tu mano No podemos ver Vamos a poner aquí Raditas Cada Décima parte De un metro ¿Cómo le llamamos? Cada decímetro Aquí tenemos Una línea De De un decímetro A cada Otra Dos decímetros Tres decímetros Cuatro decímetros Cinco decímetros Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ya está Bien ¿Correcto? Ahora Recuerdo que les Tienen que trajean Un registrador De De Movimiento De Valencia de movimiento Una capa Vamos a ver que Me gusta hacerlo con pelotas Pero ya incluso Pero ya incluso En la Este Permítame un momento Todo esto surgió Por la Por lo que les comenté Que llegué tarde Por el metro ¿Sí? Provocó crisis En varios lugares Ok Bien Entonces Tenemos Las líneas Que están Marcando Fracciones De La unidad fundamental Que es la Latitud Fracciones Que están A un decímetro De la latitud Y vimos que entonces Podemos estar ahí No cambió No cambió En el espacio No cambió Su lugar En el espacio Después Una T1 Vimos Que está ahí Aquí Imaginemos Que podemos Medir T1 T T1 T2 T3 T4 De manera De alguna manera El cociente L Ya no Usemos la L Usemos la X El cociente Primer caso Caso 1 Romano El cociente Donde X0 Es igual a 0 Se encontraba En el origen En el punto 0 Le damos un valor de 0 Y después Un tiempo T Bueno En el tiempo 0 Se encontraba En el inicial Y vamos a las cantidades Fundamentales Que es el segundo Y la unidad fundamental Segundo En el tiempo En el tiempo Igual a T1 Se encuentra En el punto X1 Pero vale 0 ¿Cuánto vale el cociente? Ya leímos lo que este cociente ¿Cómo se llama? Rapidez R Rapidez La rapidez Entonces es la relación Longitud Tiempo O X1 Menos X0 Entre X1 Menos T0 O Delta X Entre Delta T La rapidez Ya la definimos Es El cociente Delta X Entre Delta T En un espacio De una violencia Y eso tiene que ver Con lo que preguntamos Cerato Que es la lentitud Que sea la lentitud Está en función De esta relación Que está en función En el tiempo Vamos a ver Primer caso Decíamos No es una puerta De borrar Esta L ¿Cuánto vale R? Rápidamente Saca en su calculadora Mental Y os doy San la otra Para sacar El valor De este ¿Cuánto sería? X1 Menos X0 0 Entre T1 Entre T0 Menos T0 1 ¿Eh? 1 ¿Y esto cuánto vale? 0 ¿Cuál es su rapidez? No Si tiene rapidez Tiene rapidez Es 0 No es que no tenga No es que no exista No es que no tiene Si tiene Pero vale 0 Ahí está Ahora Segundo caso X0 Es igual a 0 T0 Es igual a 0 Y ahora sí Saquen sus cámaras Saquen sus cámaras ¿Ya las tienen listas? Sí ¿Ya? Este ejercicio Lo pueden hacer Luego Lo pueden continuar Por equipos Enfoquen sus cámaras Hacia el chizarrón Hacia la línea Horizontal Donde tenemos Las Las líneas A una distancia De un decíbelo ¿Se puede acercar? ¿Sí se ve el plumón? Sí ¿Sí se ve o no se ve? Los que están Más lejos Acérquense No muerdo Y el cruzado El tremor Tampoco le va a atacar ¿Ok? Pueden ponerse aquí ¿Ya están todos estos? A ver ¿Ya? Voy a hacer una pequeña trampa Para fin Es lo que Queremos Ver arriba Imaginemos que el punto 0 sigue siendo este A partir de aquí En este punto De referencia 0P0 Es que vamos a hacer Todas las observaciones A partir En este experimento No importa Si ahorita no ven Aquí el plumón O la partícula Llamemos Una partícula Según los físicos Es un punto Adimensional En un espacio De n dimensiones O sea No sé de cuáles Físicos Pero vean ¿Correcto? Voy a contar De 5 a 0 Ustedes empiezan A grabar Cuando yo diga 5 Para que puedan Tomar el 0 Ya en las imágenes ¿Bien? Entonces cuando yo diga 5 Aprieten el botón De su cámara Verifiquen que esté En video Y no en fotografía Profesionales Va a ganar Nada más Con 4 Y vean ¿Qué sucede? 5 4 3 2 1 0 Corte ¿Estamos seguros De lo que sucedió? ¿Sucedió algo? En ciencia Decimos que Toda observación Debemos tratar de repetir Debemos tratar de ver Más de una vez Lo que creemos Que vimos Si no lo que sucede Es que lo que experimentamos O vimos O presenciamos Fue solamente una Anécdota Y Esa anécdota Puede haber sido Un evento falso Una ilusión Si recuerdan que Vimos ilusiones Ilusiones ópticas Puede haber Ilusiones En nuestra percepción Pueden ser ilusiones De algo que creímos Ver O algo que creímos Escuchar O algo que creímos Oler O algo que creímos Probar ¿Sí? Percibir con el Con el sentido del gusto O algo que creímos Sentir A través del sentido Del tacto Todos nuestros Cinco sentidos Pueden ser Engañados Y por eso Es que tenemos Que tratar De reproducir O repetir La observación De ver Más de Dos veces Ni siquiera Más de una vez Más de dos veces Lo que creímos Haber visto De otra manera Puede haber sido Algo inexistente Una ilusión Luego vamos a seguir Hablando Quiere decir Que vamos a repetir El experimento Tres veces ¿Correcto? Vamos a repetir Tres videos A lo mejor No salen idénticos Pero el fenómeno Puede ser similar ¿Correcto? A ver ¿Tienen sus cámaras Listas? Sí No sé si allá Tienen lista Tú dijiste que sí Pero allá No, ¿verdad? Sí Tú sí Allá las demás Allá ellos No, no ¿Ya están todos listos? Sí Levanta la mano Al que no vino Levanta la mano Al que no está listo Ya están listos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Corte Y nos falta Una tercera vez Además Si no les salió El primer video O el segundo Algo Vamos a salir Tercero Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Corte A ver si lo pueden registrar Luego les voy a decir Cómo lo hacen Para registrar Bien Aquí sí lo voy a hacer La siguiente actividad La voy a hacer Con la pelota Les decía Ya vi que ustedes Aquí en la universidad Les piden que Valuen a los profesores En la semana siguiente Les den un cuestionario Y que el profesor Bla 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 Y en la última parte De la primera página Dice Que den alguna opinión Este Alguien puso En alguno de los cursos pasados Este Por favor más No sé cómo puso Si quería algo Más numérico Y menos pelotas Lo que el profesor no entendió Que para poder hacer los números Necesitamos las pelotas En este curso Para aprender física Se necesitan pelotas Vamos ahora entonces A hacer Una observación Pero del movimiento En la otra dimensión Perpetacular A esta Alguien Alguien Me lo traiga Voy a meter la pelota Acá en la bolsa Y en una cita Y vamos a poner Aquí Ahora una marca De Un decímetro Dos decímetros Tres decímetros Cuatro decímetros Cinco decímetros Seis decímetros Siete Ocho Nueve Y cero Ok Vamos a hacer esto aquí Y vamos a hacer ahora No es ese roqueo Que era Con observación Vamos a hacer Vamos a hacer con la pelota Cámaras Como si estuviéramos En el cine En el centro del cine Luces Ya está Cámara Voy a tomar Como punto cero Ahora Lo voy a hacer con otro Como Lo voy a hacer con el verde El punto cero En la dimensión Vertical Va a ser este Este es el Vamos a ponerle Y cero Ahí está Entonces sería Un décimo Un decímetro Dos decímetros Correcto Tenemos la escala Y ahora tomé a partir De la solera Del pizarro O sea Este sería el diez El diez decímetros O un metro vertical Voy a hacer el movimiento De arriba hacia abajo Hacia arriba Ahorita ¿Listos? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Corte Para la segunda ¿Listos? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Y para la tercera Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Bueno Debo Tampoco Para la tercera Corte Fue un movimiento En otra dimensión Hay que compararlos El siguiente Lo vamos a hacer Usando Este Espero que salga Y ahora vamos a Dos dimensiones El movimiento En dos dimensiones Pero para Fines del experimento Lo voy a hacer Desde acá Hacia la derecha Me sale mejor Voy a llevar Entonces a poner La marca Pérdame ¿No? Sin tapa Vamos a poner La marca A A cinco decímetros Aquí son Cinco Decímetros Por favor Tenga sus cámaras Ahí está Ahí está Está Partiendo De cero Está en cinco decímetros Tenemos aquella escala Que nos puede servir Aquellas Deferencias Y tenemos esta Horizontal ¿Listos? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Pásame la pelota Para hacer el segundo Gracias Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Y va a la tercera Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Incluso Fíjense Afortunadamente Puse aquí Una escala Espero que la alcance A A Si no la pueden Calcular A partir De El triángulo De la mitad Pues Y vamos a hacer Una última Actividad Que ahora va a ser Con el yoyo Ahora el yoyo Lo voy a dejar Caer Ahora el cero Va a estar aquí En el Estos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho En el ocho En ocho decímetros En este va a ser Ocho Dm Pero desde abajo Va a ser Nuestro cero Para el caso Yoyo Ahí está Lo voy a dejar La mitad Desde Uno Dos Tres Cuatro Aproximadamente ¿Listos? Aprovechando que es la longitud De mi brazo ¿Listos? Con sus cámaras Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Corten Número dos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Mi tercera Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero ¿Correcto? Vamos a hacer un último Con este mismo Yoyo Pero ahora Voy a cortar A la mitad El córter También desde aquí Ahí viene Ahí viene Ahí está Debo quedarme con este córter Aquí en mi dedo En la mano Por supuesto Por supuesto El estorio de mano Cae un poco más arriba Sería de esta que sea Sesenta Así Dezimas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Corte Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Y para la tercera Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Corte Ahora lo que sigue Es que tienen que Bajar las Cinco O traiganlas mañana Si pueden Descarguenlas A una computadora Y Tienen QuickTime En sus computadoras QuickTime 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 Hay algo parecido Algo parecido Lo que necesitamos Es un programa Del procesador De video Que nos permita Mover Cuadro a cuadro Porque el Real Player No lo permite El Media Player Tampoco Pero el QuickTime Y otro Si Entonces lo que necesitamos Es ver Cuadro a cuadro Porque el Cuadro a cuadro Nos permite ver La posición Cada Alguna Fracción De la unidad Tiempo Y entonces Podemos empezar A hacer Mediciones De cambio De posición Por ejemplo Lo vimos hoy De un espacio Bidimensional ¿Cómo vive Ya no ¿Cómo viviría Un organismo En un sistema En un espacio Bidimensional? Podría ser horizontal O puede ser vertical Y cómo vive Un organismo En un sistema Bidimensional ¿Cómo cambia En ese espacio? Estamos entrando A tratar De entender Cómo Cambia Cómo Cambia El Universo Y el fenómeno Se llama Movimiento Vamos a ver Cómo es el movimiento O cambio En el Universo Siempre es igual O hay diferencias Y estaríamos entonces Llegando al mundo De la cinemática La pregunta Fundamental Es ¿Cuál es el movimiento?